Saludamos ya a nuestra invitada esta mañana, es la parlamentaria electa del Carrequín Podemos, Miren Gorrochategui, señora Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. Yo creo que ya han pasado los suficientes días, incluso semanas, desde las elecciones del 12J para que, supongo que hayan llegado en su formación a un diagnóstico o a una conclusión de lo que pasó con sus malos resultados electorales. ¿Cuál es esa conclusión, señora Gorrochategui? Sí, bueno, la verdad es que desde la misma noche electoral ya estuvimos adelantando nuestra visión global de los motivos, además que los motivos, la valoración de los resultados, que efectivamente no eran los esperados, eran peores que los esperados. Pero bueno, también en un análisis un poquito más profundo y más sosegado, también es verdad que son los resultados que entran dentro de una curva que ya existía y de una tendencia que existía anteriormente, si los comparamos con las elecciones forales, la verdad es que los resultados lo que reflejan es un estancamiento más que una bajada de votos. En cualquier caso, un estancamiento que no deseábamos y que no era lo que esperábamos. Y bueno, en cuanto a los motivos, las razones, bueno, pues yo creo que hay elementos diversos. Algunos son imputables a nosotros mismos y otros pues son externos. ¿Cuál ha pesado más en esta ocasión? Pues nunca terminas de saber y bueno, yo supongo que todavía se harán más estudios porque hay que analizar muy bien también esa abstención tan alta que casi la mitad de la población con derecho a votos ha abstenido. Entonces, analizar las causas de la abstención y sobre todo a dónde no han ido esos votos, pues yo creo que es un trabajo que habrá que ir haciendo con el tiempo a partir de encuestas y bueno, esas nos darán más información. Esa es la reflexión compartida que hacen ustedes en el Garrequín Podemos, pero ¿su reflexión personal cuál es? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, es que mi reflexión personal no va más allá de esa reflexión compartida. Es verdad que de partida sabíamos que era difícil igualar los resultados de la vez anterior y superar también esos sondeos que decían que bueno, porque estos sondeos, el sondeo que nos daba seis escaños ya se había publicado hace un año también prácticamente. Entonces, sabíamos que no era fácil, sobre todo en este contexto de pandemia, de que la gente no estaba ilusionada por ir a votar en verano. Es decir, había muchísimos factores que hacían muy difícil que si movilizara el voto en favor nuestro y que esos sondeos malos dieran la vuelta. Pero claro, la esperanza nunca se pierde. Yo desde luego siempre que salgo, salgo a ganar. Y siempre pensando que la campaña electoral te va a dar la posibilidad de transmitir esa ilusión que tú sí que tienes. Entonces, era difícil, lo sabíamos que era difícil, pero yo nunca perdí la esperanza. Bueno, pues al final no pudo ser tal como nos hubiera gustado. Usted, vamos a decirlo así, es una recién llegada al frente del Carrequín Podemos, aunque es verdad que la política hoy en día va muy rápido, a una velocidad muy rápida. A raíz de estos resultados, ¿se ha sentido en algún momento quizá con alguna duda del paso que dio en su momento o quizá cuestionada por sus compañeros de filas o por la militancia de Podemos? No, yo por la militancia y por mis compañeros de filas la verdad es que no me he sentido cuestionada en ningún momento. Esto es una cuestión objetiva, porque o se transmite o no se transmite esto. Y como nos han transmitido, pues no me siento cuestionada en absoluto. En cuanto a mis sentimientos personales, tampoco. Quiero decir, yo cuando asumes liderar una lista, lo haces por responsabilidad. Bueno, se puede hacer también por prurito, pero en este caso desde luego no lo es. Entonces, bueno, pues una responsabilidad que asumes y sabiendo que puede salir bien, regular, mal o de todas las maneras. Pero eso lo sabes ya en el momento en el que asumes esta responsabilidad. Por lo tanto, bueno, pues era una de las posibilidades y eso no me hace replantearme las cosas. Vamos, que vamos a ver durante mucho tiempo en la política vasca, miren Gorrochategui, lo digo también porque la silla de Podemos, principalmente en Euskadi, ha sido una silla muy caliente. Siempre, ha habido muchos cambios. Pues bueno, la verdad es que somos una formación joven también y es verdad que, bueno, esta cuestión pues hace también que sea más difícil probablemente. Y además que también que tenemos el foco mediático puesto encima con una intensidad, bueno, increíble. Entonces esto favorece también probablemente las idas y las venidas. Pero no, no, yo en este sentido, yo cuando asumo este cargo, digamos, lo hago con responsabilidad. Y aquí hay un proyecto colectivo que está muy por encima de quien lo lidera y de las personas que lo lleven adelante. Y yo esa responsabilidad la siento como algo, vamos, un deber, una obligación que en ningún momento voy a eludir. La irrupción electoral de Podemos en Euskadi, cuando empezó, cuando era un partido recién llegado, un partido joven, como usted dice, fue brutal en su momento. ¿Ha sido un efecto gaseosa el de su partido en Euskadi? ¿O todavía cree que puede, no ha llegado a su techo, puede crecer más? Yo creo que puede crecer. Es decir, cuando hace, estamos hablando de 2016, fíjate, es que este poquísimo tiempo parece que ha pasado muchísimas cosas. Y es verdad que han pasado muchísimas cosas en todos estos años, pero al fin y al cabo es un ciclo electoral muy corto para pensar que las cosas pueden cambiar de esta manera. En referencia a esto que digo, cuando en 2006 Podemos irrumpe en la política vasca y tiene el éxito que tiene, es porque había una necesidad, porque había una demanda, porque había un espacio político que representaba a Podemos. Y ese espacio político sigue existiendo. Es verdad que hay momentos en los que, por las circunstancias, el contexto político, no político, por muchas cuestiones, esos espacios se van agrandando o achicando, pero ese espacio está. Es decir, era una necesidad que existía en Euskadi de que hubiera un partido como Podemos, un partido político alejado sin las mochilas de los partidos políticos tradicionales vascos, con una orientación política de izquierdas decidida y con el respeto profundo al derecho a decidir también. Y capaz de aunar los ejes identitario y social en Euskadi al margen de dramas. Entonces yo creo que ese espacio existe. Existe y que además llama al cerebro y al corazón de muchísimas vascos así, de muchísimos vascos. Por lo tanto, más allá del éxito electoral de las siglas, en un determinado momento, ese espacio y ese anhelo de la ciudadanía por verse reflejado en un proyecto como el que representa Podemos, yo creo que sigue existiendo. Supongo que desde las elecciones hasta hoy ya habrá hablado con Pablo Iglesias. ¿Qué le ha dicho él? Sí, claro, claro que ha hablado con él. Pues bueno, es lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Pues que bueno, que no eran los resultados esperados, pero que bueno, que dentro del contexto general y de las inercias electorales generales, pues ha sido un resultado digno. ¿Le está pasando factura a la marca Podemos el hecho de que ahora formen parte del gobierno de España? ¿De que Pablo Iglesias sea vicepresidente? Pues en parte seguramente sí. A ver, por una parte fíjate que se suponía, pero todos hemos descubierto que es un elemento que no era importante, aunque antes de que se celebraran las elecciones pensábamos que sí. Pensábamos que el hecho de estar en el gobierno y de ver que la gestión de la pandemia había tenido como fruto decisiones políticas importantes en favor de las mayorías sociales, pensábamos que ese factor iba a jugar en favor precisamente de los partidos que forman en el gobierno de España. Y no ha sido así. No ha sido así en nuestro caso, pero tampoco ha sido así en el caso del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, un elemento que pensábamos que era importante, resulta que no lo ha sido. Ha habido otras cosas más importantes a la hora de votar en esta ocasión. O otras cosas que han llamado más el interés de la ciudadanía. ¿Cómo era? Perdona, al principio la pregunta. ¿Hasta qué punto le ha podido pasar factura a la marca Podemos el hecho de que tengan gabinete en Moncloa? Algo que en principio podía parecer bueno y sin embargo, claro, no ha sido bueno por sí mismo y sí es verdad que formamos parte del gobierno, pero somos una parte muy pequeñita del gobierno. Con lo cual nuestra capacidad de incidencia es la que es. Bastante se ha sacado de este gobierno, bastante se ha empujado y se ha trabajado para lograr decisiones que si no hubiéramos estado en el gobierno no se hubieran logrado. Entonces hemos hecho, bueno, bastante incidencia, pero claro, nuestra capacidad de incidir tampoco es toda la que nos gustaría. Y eso es verdad que desdibuja un poquito esa potencialidad que pudiéramos tener. Por lo tanto, no nos ha favorecido estar en el gobierno y sin embargo es verdad que el hecho de estar en el gobierno y tener que asumir compartidamente decisiones que tal vez no hubieran sido genuinamente nuestras, pues es posible que la balanza también se vaya en sentido contrario. ¿Usted considera que Pablo Iglesias, con el que entiendo tiene una buena relación, relación fluida, ha sido o está siendo víctima de una campaña de acoso y de arribo? Porque usted decía antes, usted misma ha dicho que su partido está siempre en el foco mediático. Yo añadiría o subrayaría más que Pablo Iglesias siempre está en el foco mediático, sobre todo de ciertos medios de comunicación, medios de la derecha o de la extrema derecha, con muchos bulos además que se han desmentido, también tiene abiertas varias causas, investigaciones, etc. ¿Hay alguna especie de campaña orquestada contra Pablo Iglesias o es mucho decir esto? No, yo creo que es evidente que la hay. Los bulos que se sacan, algunos más inofensivos y otros muy graves. De financiación ilegal por países que irán, unas cosas y últimamente, por ejemplo, la cuestión del pendrive de Dina, de la que era su asesora técnica en el Parlamento Europeo, ha pasado de ser víctima a ser verdugo, pero además de una manera despiadada y muy bruta. Y ahora se archivó el caso porque no había caso, era todo mentira y yo creo que es evidente que existe una campaña de acoso contra Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque representa algo que no representa a nadie más y es la capacidad de hacer políticas de gobierno en favor de las mayores sociales y sin condicionantes de los poderes fácticos. Y yo creo que eso es algo que es exclusivo de Podemos en general o de Unidas Podemos en general y de Pablo Iglesias en particular como cabeza visible, como líder de este movimiento. Como líder además inquebrantable e incorrompible y eso se nota. Además hay unos medios, bueno, ya no medios, incluso partidos políticos que siguen en su discurso insinuando la ilegitimidad del gobierno español. Sin ir más lejos, ayer Santiago Abascal ya planteó o anunció una moción de censura contra el gobierno en septiembre. Pues sí, la ilegitimidad del gobierno es bastante, es fuerte tener que oír estas palabras. O sea, es un gobierno ilegítimo, una democracia el gobierno lo elige el Congreso por mayoría absoluta en primera vuelta, por mayoría simple en segunda. Y todo ese proceso se ha producido sin ninguna tacha, ninguna ilegalidad, ninguna cuestión, nada cuestionable, nada que se le pueda achacar en contra. Y sin embargo, desde el primer instante, una formación política importante, con una presencia importante en el Congreso, con 50 diputados, dice que es un gobierno ilegítimo. Entonces, claro, son palabras tan gruesas, tan desproporcionadas, tan fuera del sentido común, pero que sin embargo, pues calan en los pensamientos de muchas personas que ciertamente dan miedo. Entonces, es una formación política que está jugando desde que ocupó el espacio en el Congreso a crispar, a sembrar la semilla del odio, y estamos viendo ya los frutos de esa semilla del odio. El otro día también, Juan Carlos Monedero fue increpado en un bar, bueno, el escrache al que están sometiendo, que ni siquiera es escrache, es intimidación directa en su domicilio. Lo de Yolanda Díez, también. Lo de Yolanda Díez, quiere decir, además, ¿y cómo se les trata? O sea, las palabras, cerda, así, directamente, a una ministra de trabajo, cerda, porque sí, se le puede decir, o sea, son cuestiones... Entonces, esa semilla del odio que han ido sembrando y que empieza a dar sus frutos, pues bueno, tiene ahora otro episodio en este proceso de crispación y de polarización absurda, que es la moción de censura. Pues bueno, es un episodio más en esta manera de hacer política que ha traído la extrema derecha. Volviendo a Euskadi, señora Gorochategui, dos cuestiones. El mensaje más reiterado y repetido durante su campaña electoral, casi como un mantra, era el tripartito de izquierdas en Euskadi. ¿Por qué insistió tanto cuando se veía, y se sabía, lo sabíamos todos, que el PSE no estaba por la labor? Bueno, y fíjate que todavía seguimos hablando de esa posibilidad como una posibilidad abierta mientras den los números. ¿Por qué? Bueno, yo creo que más allá de la probabilidad, porque la posibilidad existe. Probabilidad, bueno, sabemos que son pocas, pero mientras exista posibilidad, existe esperanza. ¿Y cuál es esa posibilidad? La posibilidad de que se haga un pacto de gobierno de izquierdas. Todavía es posible, porque en frente, si bien no tenemos mayoría absoluta, los tres partidos progresistas de izquierdas, digamos, es verdad que en el otro lado tendrían que acordar el PNV, el PP y Vox para superar esta mayoría que pudiéramos formar, los tres partidos de izquierdas. Entonces, también es una coalición un poquito rara también la que se pudiera dar. Por eso digo que es posible. Ya sabemos que no es probable. La insistencia, pues yo creo que hay una cosa que ha sido buena también de esta insistencia, y es que hemos instalado en las mentes de la ciudadanía, y hemos puesto sobre la mesa una posibilidad que no se veía, que no se vislumbraba. Algo que es increíble. ¿Por qué? ¿No? En una sociedad que mayoritariamente vota izquierda, ¿por qué nunca ha habido un gobierno de izquierdas? ¿Qué es lo que pasa en Euskadi? Esta gran paradoja de Euskadi, ¿por qué es así? Y no solo es así, sino que además ni siquiera está instalado en la mente de las personas que pudiera ser de otra manera. Pero volviendo a esa poca probabilidad que usted dice, pero que la hay, ¿pero usted realmente piensa que puede dar un volantazo semejante el PSE y sumar sus escaños a ustedes y a Shevildu? Eso es algo que, a ver, vuelvo a repetir, es improbable, es improbable a la luz de los movimientos que se están produciendo últimamente, pero hay muchas cosas improbables que mientras sean posibles se pueden dar. Y lo decía durante la campaña electoral, y en estos momentos puedo volver a decirlo, acordémonos de cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias fuera vicepresidente. Y al cabo de poquitos días lo era. Nos queda muy poco tiempo. La última cuestión que le quería hacer, en el hipotético escenario, y muy probable en este caso escenario, de que haya un gobierno de nuevo de coalición PNV-PSE, el lunes ya se conforma el Parlamento Vasco, ¿qué papel va a llevar a cabo el Carrequín Podemos en la oposición? Hombre, en términos generales abstractos es un poquito difícil decir cómo va a ser la oposición. Yo creo que una oposición, para que sea digna de valoración y de... Y de ser oposición tiene que, en primer lugar, servir para mejorar la acción de gobierno. Y en segundo lugar, para controlar la acción de gobierno. Esa es su función. Entonces, eso es lo que haremos. Controlar la acción de gobierno para que la acción de gobierno sea mejor y responda a los intereses de la mayoría de la ciudadanía vasca. Entonces, con esa premisa, con ese objetivo, que debería ser el que guíe la acción de cualquier oposición, más allá de intereses partidistas, con ese objetivo, pues tendremos que negociar, pactar, impulsar, empujar, pelear, para que las decisiones políticas que surjan del Parlamento reflejen esa necesidad de acción de gobierno que favorezca a las mayorías sociales. ¿Y encontrará el PNV o el gobierno PNV-PSE? ¿Encontrará apoyos concretos por parte del Carrequín Podemos? Y eso siempre dependerá del contenido. Es decir, nosotros somos conscientes de cuál es nuestra capacidad de incidencia política. Y de eso hay que ser conscientes siempre. Pero también somos muy conscientes de cuál es nuestro horizonte político y cuál es nuestro programa de gobierno, cuál es nuestro proyecto político. Entonces, en función de todo esto, pues acordaremos, no acordaremos, apoyaremos o contradiremos las acciones políticas que se nos planteen. No hay una priori, no hay una estrategia política de en favor o en contra, porque sí. Siempre dependerá del contexto y del contenido de las medidas que se vayan a adoptar. Miren, Gorrocha Tegui, parlamentaria electa del Carrequín Podemos, Esquerricasco, que tenga un buen día. Venga, Esquerricasco, os voy.